Vamos ya rápidamente a recoger a Carlos que está esperándome en una venta en una pedanía de un pueblo llamado Bejer. Carlos ha sido componente del Bicho y compositor de muchos de sus éxitos. El Bicho ha sido una banda muy reconocida en España durante muchos años y ahora tiene proyectos en solitario y muchas dudas por resolver que espero darles respuesta en esta primera edición, primer capítulo de Mastercard Edición Mini. Aquí está. Es un tipo súper puntual. Me gusta porque es muy puntual y además ya lo conoceréis. Vamos a ver qué duda tiene y en qué le podemos ayudar. Enseguida vamos a tocar Sansayas, ¿vale? Tenga un besito, corazón, que estoy con Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? No me dejan con el teléfono en paz, tío. Estoy cansado del teléfono. Tú que vives en este paraíso tan perdido, en el sur infinito, como yo le llamo, como decía Juan Carlos Aragón. Qué bueno. Aquí los móviles tienen que estar prohibidos, Carlos. Solo para utilizarlo una hora al día porque, bueno, hay que utilizarlo. Es necesario, sobre todo si trabajas en parte, ¿no? Con el móvil o necesitas para cualquier cosa. Una hora al día, pero lo suyo. ¿Qué tal? Bien, pues mira, estoy con el móvil, que eso te estoy haciendo pillarme el móvil de los de antes. Cuando eran móviles chiquininos, que solo era para llamar y mandar mensajes. Carlos, ¿en qué punto estás con tu proyecto musical? Cuéntame para así ya podernos iniciar con... Bueno, vamos a San Fernando, a la venta de Vargas, donde tú vas ahora a ensayar con Víctor Iniesta, con María. Eso es. Con tu proyecto y cuéntanos en qué punto estás ahora mismo. El punto más inmediato es el ensayo con esta gentecita que nos vamos a mojácar este fin de semana a tocar. Y nos apetece mucho ir a un chiringuito donde hay mucho arte para escuchar la música. Y también soltar nuestras cancioncitas. Que estamos ahí en un punto que queremos grabar un disco, pero no sabemos muy bien cómo sacarlo, tío. Cómo editarlo ahora mismo. ¿Cuál es esa primera barrera que tú te encuentras en el punto en el que estáis ahora, donde solo tenéis canciones? Pues realmente el punto es cómo le llega al fan, a la familia, a la gente que le gusta escuchar nuestra música, cómo le llega de una forma honesta y con buena calidad. Realmente, ¿de qué manera lo sacamos ahora para no regalar tanto contenido a las multis? Sí, porque tú, evidentemente, una cosa que tienes clara, a ver, te has subido a escenarios muy gordos, has trabajado con un grupo llamado El Bicho y eres parte esencial y sabes de qué va esto. Y lo que tú tienes claro es que todo lo quieres gestionar tú. Esto es un negocio tuyo y a partir de ahí, toda la gestión de tu negocio, el 360 de tu negocio, lo quieres tener tú cogido bien de la mano para que no haya... Al final, yo toda la vida, a lo mejor, cada mil euros que he sido capaz de generar, yo a lo mejor he ganado ocho euros de ahí. Entonces, realmente, ahora mismo estoy en un punto ya de 44 años que ya en el fondo me sobran muchas cosas. Entonces, si me meto a hacer algo, yo quiero ya el 100% y, como decía Curdiez, obten y reparte. Luego ya dentro del equipo, ya repartimos, pero lo que me repartan otros por mí, a estas alturas ya de partida. Ahí el tema, Carlos, mira, vosotros, porque he oído canciones vuestras y demás, tenéis producto, tenéis autoridad, eso es importantísimo. Y lo que os falta es trabajar la visibilidad, porque aunque tú vengas de la industria más pura, ¿no? A la lógica, a la lógica. Para lo bueno y para lo malo, que tiene su parte buena y tiene su parte mala, hoy en día es vital tener visibilidad, que tengas una comunidad de gente que te siga, da igual donde vivas, ¿no? Hoy hay herramientas, hay redes sociales, está YouTube, etcétera, etcétera, para que la gente disfrute con vuestro día a día, con vuestros contenidos musicales, con vuestra esencia, porque yo creo que también tenéis marca, la marca muy definida, sois personas muy puras, tenéis un concepto de vida muy sano, poco tóxico, ¿no? Por así decirlo, y eso lo transmitís y además la gente que conecta con vosotros son personas con ese mismo pensamiento, ¿no? Creo que huís de... yo muchas veces cuando hablo de marca personal o marca artística lo comparo con ciudades y las grandes ciudades tienen una marca, ¿no? O sea, si te hablo de Nueva York, tú dices, hostia, ¿qué te viene a la cabeza de Nueva York? ¿Qué etiquetas? Consumo, luces, todas esas cosas. Ahí está, o sea, estrés, caos, frascación. Y te da San Fernando con un sitio de tranquilidad, de arte, de flamenco, de buen pescadito, de gente bonita. Pues yo pienso en vosotros y pienso un poco ese rollo de libertad, de naturaleza, ¿no? Y eso es otro episodio que lo tenéis bien estudiado, pero además por naturaleza propia, no había hecho absolutamente nada. Claro, claro, claro. Pero que está claro, está implantado. Entonces ahora lo que queda es compartir con la gente parte de esa esencia que vosotros generáis. Claro, y lo primero son las canciones al final, que es lo que, no sé, lo que al final llega de alma a alma. Yo cada vez lo tengo más claro que estamos en la calle tocando ahora en Conil. Lo que pasa es que hace mucho Poniente estos días y no estamos yendo, pero siempre lo que toco en la calle he visto la conexión directa de la música, como Eva, de nuestra alma, de nuestro corazón, directamente al corazón de cualquier persona que no sabe ni qué se va a encontrar eso. Claro, porque es vuestro modelo de negocio, por así decirlo, ¿no? O sea, ¿por dónde te está entrando ahora a ti la pasta, Carlos? La pasta, bueno, pues... Básicamente. Bueno, un poquillo de derecho, doctor, me sigue entrando por las canciones que siempre he tenido por ahí, luego por la venta de las calimbas que también vendo por ahí, y luego realmente por tocar en conciertos, hacer conciertos, pero hago pocos porque no me gusta tocar en sitios donde no hay respeto por la música, entonces tocamos mucho en la calle. O sea, la calle digamos que es tu mejor escenario, ¿no? Sí, claro. Tú tienes tu recorrido por calles de X pueblos o X ciudades de aquí del sur, y yo creo que lo que la gente, lo que... Y además me parece brutal, o sea, me parece cuando alguien puede pensar, ¡oh, la calle! Sí, la calle es el mejor de los escenarios. Para todo el mundo. Ahí está. Para cualquiera. Y donde no hay ningún tipo de elemento tóxico que pueda distorsionar lo que el artista quiere transmitir. No. A partir de ahí. Pero cuando tú vas por la calle, que todo el que canta en la calle me merece el mayor de los respetos, pero cuando tú vas por la calle y ves personas con un talento como tú tienes, y con esa María, con esa voz tan peculiar y tan bonita de cantar... Es alucinante. Claro, la gente dice, oye, yo estoy aquí, no he pagado entrada y estoy disfrutando de un arte, ¿sabes? De canciones que tienen este nivel, ¿no? Y además nos pasa, con la canción esta tan bonita que tenemos por ahí rulando por las redes del cielo de nosotros, que además que la letra lo dice, nosotros al final somos estatuas con una luz preciosa del atardecer, el anochecer de conil de la frontera, todo el mundo haciendo unas fotos, escuchando con el sol, y el sol que no se duerme, y la verdad es que ves como se para el tiempo, como hay gente que no ha decidido estar ahí, y está parado tranquilamente contemplando y escuchando, y lágrimas en los ojos a las personas que le ves como están llorando porque se te escapan las lágrimas. Y al final, Carlos, otra clave, es que en la calle, vosotros, entiendo que no pedís directamente que os den dinero. Entonces, eso a la gente, al final, yo por ejemplo, a mí me pasa, yo he estado hace poco en Londres, y en Piccadilly, me parece a mí que fue, había unos chicos jovencísimos cantando en la calle, se turnaban, ¿no? Había como una cola, se ve que le han otorgado esa plaza, y hay como músicos callejeros... Yo creo que compartiste algo, ¿no? Eso es. Compartí, compartí, que por cierto hubo alguien, estos tóxicos haters que me decían, oye, ya que publicas algo de este chaval, lo podrías haber etiquetado. Y es que hablé con el chaval y no tenía ni redes sociales. Claro, no tenía ni hashtag, tenía ni... Y me dice, no, no, es que, pero ahora es muy joven, yo no tengo redes sociales porque yo le quería ayudar, y mi propósito era decir, oye, qué bueno este talento, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, y no me está pidiendo directamente, yo inconscientemente quiero darle más, o sea, al final yo, tío, toma, joder, ¿cuánto hubiese costado una entrada? Bueno, da 15, 20 euros, pues si puedo te lo doy. Mira, Dani, hace como 14 años, o por ahí, o 15, o 12, teníamos, bueno, funcionábamos con Candelaria, otro grupo que teníamos, Parallelo al Bicho, de canciones instrumentales, maravillosa música, y total, que llevábamos los discos que los planchábamos nosotros directamente, les poníamos una portada distinta, y el precio lo decidías tú. Entonces, confrontabas, claro, imagínate que llegas a una tienda a comprar tomates, y te dicen, no, tú pones el precio a estos tomates. Y se te queda una, os condenarte, imagínate, todavía más. Pero, ¿cuánto vale esto? No lo que tú quieras pagar, si pagas 10 está bien, si pagas 50 está bien, si pagas 4 porque no tienes más, todo está bien. Y realmente era maravilloso, porque sacabas más dinero incluso que si le pusieras un precio cerrado, que le cierras el bolsillo a mucha gente también. Tú sabes, Carlos, que podría funcionar muy bien para vosotros, vuestro concepto limpio de ver el negocio, los conciertos inversos, de taquilla inversa. Sí, pero en Cádiz ya lo hemos probado, ¿eh? Y no nos ha ido muy bien. ¿No? No. Pero lo habéis promocionado, bueno, es que todavía no tenéis... No, lo hacemos por WhatsApp y demás, ya somos capaces de meter 30 personitas aquí en Cádiz en un sitio, en una finca privada, y lo hemos hecho con entrada a 10 euros, No, pero cuando tengáis un poco de comunidad, porque todavía estáis ahora arrancando, ¿no? Con las redes y demás. Cuando tengáis una comunidad medianamente cogerente. Las redes nos cuestan mucho, tío. Solo tener... Mirad las redes, eso es un... Eso es un obstáculo, sobre todo, de mucha gente de la industria. O sea, como tú, que vienes de esa industria de antes, ¿no? De las redes sociales. Del mail link. Claro, que es como más pura. Y hace poco, bueno, en una conversación que mantuve contigo, hace unos días me decía, yo quiero trabajar con el email, con el email, ¿no? Y es interesante. Pero al final las redes sociales tú lo tienes que ver como la radio de turno o ese medio de comunicación que te dice, oye, ¿os puedo hacer una entrevista? Y te dices, vale, bueno, pues cuenta... Y ahí tú en la entrevista tienes que tratar de transmitir, pues, lo mejor de ti, ¿no? De vuestro proyecto, de vuestro producto. Sí, lo que pasa es que el logaritmo, tío... Entonces... Es complicado. Ya, pero hay que saber... Maniobrar con el contenido a nivel orgánico, pero también... Sí, el pagado, ¿no? Cuando hay que pagar, porque al igual que las compañías, en muchas ocasiones para sonar en un medio de comunicación, contrataba publicidad para que se... Siempre pongo de ejemplo una compañía de Horus, que fue una compañía mítica de Barcelona, que era una de las mejores compañías creando éxitos del verano y demás, ¿no? Sí, sí, cierto. Entonces, para lanzar un éxito que fue el tema del verano, el sueño su boca, de Raúl. Bueno, ellos hicieron una estrategia muy inteligente y es, antes de presentarlo a la radio, con el estribillo, que era un estribillo muy pegadizo, crearon un spot solo con el estribillo y empezaron a machacar por las tres o cuatro televisiones que había, porque antes no había nada más. Entonces, yo que era ya profesional de la radio, decía, joder, este producto que nos ha pasado por nuestras manos, ¿qué coño es? ¿Qué es esto? Y claro, cuando me presentaron el producto para sonar en 40 principales, yo ya me sabía la canción y fue fácil el votar para que ese tema sonase y en pocas semanas fue número uno y en poco tiempo se posicionó como el tema del verano. Entonces, hoy en las redes sociales alguien con presupuesto podría decir, tío, voy a coger, voy a machacar con el estribillo de esta canción con la ventaja de que ahora puedes afinar y puedes llegar al público. Yo quiero que mi anuncio salga a gente que ha buscado, imagínate, por redes sociales contenidos del bicho, ¿vale? Y si el bicho ha tenido búsquedas y demás, Facebook la herramienta te la puede identificar. O contenido, imagínate, de Ketama, porque yo considero que mi público es un público muy similar al que le gusta la música de Ketama. Y luego incluso llevarlo a edades también, ¿no? Claro, claro. O solo a la gente de Andalucía, del sur de España, porque aquí es donde yo quiero arrancar ahora mismo y a partir de ahí o en Kade. ¿Y en Instagram es lo mismo también? ¿Puedes ajustar también a ese nivel o son más Facebook? Lo puedes hacer de Facebook, pero el anuncio puede salir en Facebook y en Instagram. Vale, vale, vale. Anunciar algo directamente desde Instagram, el botón azul que es por donde se puede hacer, te acota mucho el territorio, pero bueno, funciona. Lo dicho, pero tú, lo importante es que hay que ver esto, las redes sociales tienen mucha toxicidad, o sea, es muy tóxico todo. Sí, sí, claro. Y cada vez hay que saberlo utilizar de manera más inteligente. Pero tú tienes que ver que eso es un medio tuyo propio. Imagínate, no es tuyo, porque es de Zuckerberg y del otro, pero es un medio que tú tienes a tu disposición. Un canal, ahí está, para conectar con las personas. Ahora dice, oye, yo le tengo que generar a ese público y al que no me conoce una serie de contenidos de manera constante para que haya cada vez más gente que sepa de mí, que conozca la existencia de mi música. Del Calimbero. Ahí está. Entonces, nada, pues eso, contenidos de valor, tío. Tú has subido vídeos con María cantando en tu estudio, muy chulos, y la gente lo que le gusta, cuando hay una buena canción detrás, tampoco necesitas comerte la cabeza buscando territorios disruptivos, ¿no? Entonces, eso, vosotros que tenéis muy buenas canciones, simplemente con subir, con que se vea esa María cantando y se te vea a ti tocando con tu rollo en vuestro ecosistema natural, con tu calimba y tu historia, eso ya es suficiente, pero a partir de ahí todo aquello bueno, que merezca ser compartido, ya está, nunca pienses en, joder, pero es que, ¿qué van a pensar los demás? No, la gente quiere buenas cosas, buenos vídeos y de artistas de verdad. Yo tengo mucha tranquilidad, porque como tengo, escribo buenas canciones, y a día de hoy la verdad es que está en mercadito, tío, y es que no salgo de lo mismo, no salgo de escuchar al final a los Triana, a Dolby Manuela, a los Led Zeppelin, a mis cositas, porque de ahora realmente es que no hay nada que me interese. Claro, y tú vienes de una cultura musical bastante potente y lo que tienes que hacer es utilizar estos trayectos, estas hojas de ruta de hoy en día, pero manteniendo tu esencia, es que eso no tiene nada que ver como para que... Claro, yo necesito formarme también, porque eso al final estamos en continuación, yo sigo en la escuela ahora mismo, igual que intento tocar cada día mejor el bajo o la guitarra, que tal vez sigo estudiando la guitarra, también me tengo que meter, por lo menos aunque yo no lo haga directamente, el tema de ser capaz de promocionar una publicación, pero si sabes las herramientas digitales que existen ahora mismo, para contratarlas o para tener en el equipo a alguien que se encargue de eso, entonces tiene ese punto de... Pero bueno, las redes sociales las tiene que llevar el artista. Sí, no, pero digo a la parte de hacer una publicación, ¿cómo se hace para que llegue al entorno tal? Yo no sé meter 20 euros ahora mismo en Facebook para que salga lo mejor posible, es que no pasarece. O sea, y así suceden las cosas. Arte de las esquinas, hashtag Arte de las esquinas. Cuando yo recuerdo con Marina, Sergio Ramos descubrió a este artista y compartió muchas cosas de Marina, siempre le daba me gusta, y eso provocaba el que muchísima gente llegase a ese artista y que la comunidad, o sea, sus vídeos pronto se pusieran en 200 o 300.000 visualizaciones. Y al final, cuando tú tienes ya una comunidad implantada, pues no necesitas contratar un medio ni tener el apoyo de un medio tradicional para llenar salas. Al final, tú tienes tu propio ecosistema montado y le dices, oye, este DOI concierto, como lo tienen los antílopes, que es un grupo que conocemos, oye, que mañana se abre la venta para nuestro concierto en el Teatro Apolo en Madrid. Y ya ellos lo comunican, Blanc y su propio público empieza a hacer el resto. Y eso es increíble, pero al final eso, familia, fans, más que fans, gente como lejana, es para encontrar a estos gentes, a estos familia, es una comunidad, claro. Y yo el otro día, me encantó, muerdo el año pasado creo, estando en Latinoamérica, en Argentina, como que ya en otros cuatro sitios de Argentina, de Buenos Aires, y todavía había gente que se quedaba sin entrada y como convocó a mucha gente en una plaza de Buenos Aires. Y de repente, en menos de un día, se viralizó todo eso como que había 300 personas ahí en un parque, con muerdo tocando la guitarra al solo, ¿no? Sin aplicar, parece algo de emoción, vamos. Bueno, nuestro amigo en común, Juanito Macandé, tiene un vídeo que fue viral en Sevilla, en la plaza del Salvador. Ahora ha comunicado, señores, hoy a las 5 de la tarde, no sé qué hora era, voy a estar en la plaza del Salvador con mi guitarra cantando, quien quiera que se apunte. Y el vídeo habla por sí solo, hubo no sé si dos o tres mil personas, y además puede decir, joder, es que en esa plaza siempre hay gente. No, es que estaban todos cantando sus canciones. Y encima eso, desde un artista maravilloso, que está fuera de la industria, de la compañía. Pero fíjate, Juanito Macandé, porque ha llenado dos días seguido el auditorio Rocío Jurado de Sevilla, que son 8.000 y 8.000 entrados. Fruto del trabajo que tiene esto. Pero por la comunidad, en redes sociales, o sea, porque la gente le sigue, sino la gente no se entera. Él apenas suena en cadenas de radio, ni sale en la tele, nada, nada. Él está ausente, él lleva, es un mundo paralelo. Es que es la forma. Y vosotros tenéis que, él utiliza YouTube y utiliza las redes de manera muy inteligente y sus vídeos pues llegan a miles de personas que comparten esos vídeos que a su vez va haciendo que otras miles vayan entrando, ¿no? Entonces, vosotros, yo creo que Juanito Macandé, que es muy amigo tuyo y también mío, es el ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Ahora mismo yo lo admiro. La verdad es que admiro cómo trabaja ese hombre en toda su vida. Me encanta. Y no ha perdido su pureza. O sea, y vosotros no tenéis que perder la pureza. Y si tú estás mañana en el palmar y tienes que denunciar, como hiciste el otro día muy bien, el que, por favor, la playa, la tienen que cuidar porque el turismo está destrozando esa parte tan natural, porque eso a ti te está destrozando el alma, pues a lo mejor eso es un contenido también y además un contenido reivindicativo porque forma parte de tu esencia. No estás, no estás forzando tu personalidad. Y eso es lo que tienes que hacer tú y lo que tiene que hacer María dentro del proyecto en común que tenéis, que es bastante bonito. Sí, es muy bonito. Y yo estoy con mucha gana ya de decirlo, de hacerlo medio oficial, como que todo en el fondo. No está ni oficial dicho, ni el nombre tampoco. Está todavía todo ahí, pero porque ya queremos sacar algo. Toma, ya hemos sacado. Ya, pero yo soy partidario de... Carlos, yo me he encontrado con muchos artistas que se han puesto en mis manos y nunca terminaban de dar los pasos. Era siempre buscando esa perfección. Que no existe. Hoy lo más bonito es que la gente vea cómo sales de la nada y vas poco a poco a más, a más, a más. Y vosotros tenéis que estar ya rodando ya. Te das cuenta que no hay ensayos para la vida, que la vida es el ensayo. O sea, que es ensayo horrónico. Eso es. Pero hoy en día la gente valora mucho eso. Es decir, joder, como esta gente que está y que canta en la calle, no sé, y si el día de mañana tenéis capacidad para llenar aforos, no deberíais de dejar la calle. Claro, yo sé que vosotros sois de ahí porque lo hacéis desde un sentimiento, ¿no? Eso no es... Es un sentimiento propio que os hace feliz y disfrutáis. Te cuento. Corría el año 2002, cuando el Carlos, 7 meses antes de que sucediera, ya estaba yo diciendo, a ver al bicho cómo hacemos, vamos a hacer Donosti porque al día siguiente tocaba Chicorea con Paco de Lucía en Vitoria. Pues el día siguiente tocaba en el festival de jazz de Vitoria y ahí estaba el bicho tocando en la calle para la gente que está esperando ese evento para entrada. Entonces sacamos dinero suficiente como para comprar nuestras entradas y acabar viendo a Paco de Lucía. ¡Se llama maravilloso! Joder. Pero eso estaba gestión 8 meses antes. Ya estaba yo y de manager liado. Claro, claro. Entonces yo sigo igual, que ahora me apetece ir más a la mar de música, a ver a Silo Pérez Cruz y demás. Pero yo me voy antes con mis calismas, con mis cosas, me puedo tocar en la calle. Enseña tu calisma, la tienes ahí. Ah, sí, toca la curradilla. Esto también forma parte de la esencia de Carlos. Esto es un instrumento, bueno, eso es un instrumento, digamos, artesanal 100%. Mira, esto es un cuenco de estos de bambú que puedes echar los panchitos aquí. Por cierto, ¿cuánto tiempo nos queda grabación? No estoy viendo la pantalla. ¿Lo ves ahí? 20, 28, 29, 30, 31. O sea, quedarán 15. ¿Puede ser? O sea, como que va contando al revés. Ah, vale, es que no veo bien la pantalla. Bueno, cuando vayamos llegando a San Fernando, cortamos, no se nos vaya. Entonces, ¿qué te he cortado? Es un instrumento 100% artesanal. Sí, esto es reciclaje puro. Aquí tenemos lo que es un cuenco de panchitos o de fruta, de bambú, y le ponemos aquí unas láminas de acero. ¿Estos son como ladillas? No, son de las chapas de las latas de cerveza, de spray. Qué buena. Es una maravilla. Esto suena, vamos. Eso tendrá hasta beneficio terapéutico, mental. Teniendo en cuenta que es la música sana. La música sana y habrá hospitales en algún momento donde realmente la música sane. Y una kalimba, vamos, a todo el mundo se lo digo, la kalimba me da la vida. La gente que experimenta coger una kalimba, yo voy con la kalimba a la playa y no me llevo ya la guitarra. Estaría cargando con la guitarra. Llevo una kalimbita y estoy tranquila ahí con el mar o para cantarle canciones a los niños. ¿Y eso cada esto es una nota diferente? Claro. Esta tiene una pentatónica. Esa tiene una escala muy africana. Es maravilloso. África pura. Y nada, estoy yo también con un proyecto ahora de kalimbero.com, una página web de venta de kalimbas y de instrumentos étnicos y, sobre todo, instrumentos para los niños. Es muy importante, tío, que cualquier niño que se quite tres horas al día la tablet y la destina música, su inteligencia emocional y su inteligencia vital se desbordan. ¿En el kalimbero.com cualquiera puede comprar una kalimba? A partir del 1 de octubre. Estamos trabajando en la página web ahora mismo con la madre de Candela, la madre de mi hija, Susana, y con ella estamos trabajando. Ella webmaster y en su día ya nos hizo la página de Candelaria, Candelaria Libre, una fenómena, vamos, con diseño gráfico y demás. Y estamos trabajando. Yo estoy buscando contactos de buenos luthieres, de instrumentos y también a mí me toca venderlos. Yo no los vendo, pero la gente los quiere comprar. Entonces me toca también hacer el trabajo. Fantástico. Tenemos xilófonos muy bonitos para los niños. Ya, sí. Hay artistas que venden camisetas en sus conciertos. Mira, mira esa camiseta. Esa es otra banda tuya, claro, la del bicho con el té. El bicho. Ahora, como nos juntamos, esta es la camiseta que sacamos hace 20 años. Fantástico. Y la estoy fabricando otra vez que mucha gente me la pide. Sí, pero en tus conciertos también venderás las kalimbas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que lo mismo, lo que te digo, lo vendo todo muy hippie. Que si venga con el datáforo, que si me das no sé cuánto y me lo ingresas en tal cuenta. Y como que quiero hacer esa parte que yo sé que tú haces muy bien, ¿no? La parte de herramientas necesarias para que la venta sea práctica, sea real y no te lleve tampoco mucho tiempo físico. Claro, claro. Ahora hay una aplicación que está arrasando en España, no sé si la tienes más, se llama Wizzu. Sí, Wizzu, ¿no? Wizzu. Sí, con la Caixa creo que va esa, ¿no? O va con cualquier banco. Eso es lo que estoy investigando. Y mi chica que vende a través de Instagram. Por cierto, qué maravilla de cosas. Nada, es como traspasar dinero a través de un móvil a otro, pero además sin comisión. Fantástico. Si te quitas el tarjetero de repente de encima. O si evitas Paypal que se lleva un 10%. Yo Paypal ni tengo, vamos. Claro. Entonces, Carlos, volviendo al tema de tu proyecto, ¿qué más hay ahí que creas que tienes que abordar? Pues mira, hay una cosa importante que, bueno, con el sello geográfico que tengo montado se llama Artesano y Cultura Produciendo. Yo realmente no me siento artista, ni jamás habré dicho yo, yo soy artista, es que no me sale. Se me queda la cara de vergüenza, vamos. Eso lo tienen que decir los demás. Los demás lo dicen, pero yo a mí cada vez que me dicen, tío, tú es que eres un cazartista. Y yo, artístra, artístra, artístra. Yo soy, qué genio, genio no, ingenio para llevar un plato de comida a casa. Eso es lo que... Que se lo digan a Camarón cuando, no sé si fue en Estados Unidos, se le acercó un componente de los Rolling Stones o Bono de Udol, que no sé. Sí, no, Mick Jagger, Mick Jagger. Mick Jagger. Y le decían, José, que está ahí fuera esperándote Mick Jagger de los Rolling... Y creo que su reacción fue, ¿y este quién es? ¿Este quién es? ¿Este quién es? O sea que... Se hicieron mis amigos. Claro, claro. En los últimos días de vida de José de Camarón, Mick Jagger iba a visitarle a la habitación. Estaban juntos, no hablaba en inglés, pero estaban juntos ahí. Que al final, el idioma que tenemos nosotros es la música, y yo por todo lo que he viajado por el mundo tocando con el bicho, todos los festivales de World Music que hemos hecho, hemos estado con gente de Camerún, de China, de todos los países, y realmente te comunicas con la música. Claro, claro. Que mira, Carlos, un camino que puede ser muy interesante para vuestro proyecto a desarrollar es el tema de crear acciones para públicos reducidos en tu entorno natural, que la gente venga ahí y que, aparte de descubrir vuestras canciones, se lleven algo más, ¿no? Si lleven, pues, una experiencia de dos días, donde tú les vas a... Imagínate, si a ti te gusta o tienes conocimiento en cómo sembrar tu propio huerto para potenciar los productos ecológicos, enseñarles un poco eso, porque yo creo que hay un público muy interesante también ahí. Sí, teniendo en cuenta que vivimos en una provincia como Cádiz, que tiene un clima espectacular, que tiene una... Claro, claro. Y fuera del verano, en invierno, donde estés ahí al palmar. Lo más bonito es eso en primavera, en octubre, en noviembre, y yo creo que la cosa por ahí ya es empezar a pensar más que en conciertos, que también está claro que están los conciertos de teatro, de festivales, pero pensar en experiencias que transformen vidas. Claro, claro, claro. Yo creo que nosotros, igual que yo he tenido pelitas que me han transformado vidas cuando he estado con un abuelo haciendo un chozo, haciendo un chozo y está con él en la huerta, pues, de alguna manera, yo lo poquito que pueda aportar también a alguien que se quiera llevar mi música, que se quiera comer conmigo unos pistos con huevos fritos, hechos allí mismo porque tenemos pleno. Claro, claro. Yo que sí, si podemos llegar a hacerlo y económicamente nos ponemos de acuerdo, que ni te salga una paz, ni hay nadie en medio también, importante quitarnos el intermediario. Totalmente, claro, claro. Entonces, un poco yo estoy trabajando en ese sentido y por eso también necesito como las herramientas para hacer eso, que yo creo que hay el bot cam este que está ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que puedo aportar eso mucho a personas que estamos ya en ese camino, ¿no? Sí, porque hoy en día vender por internet, o sea, vender, y esto, el tema de vender a mucha gente le da miedo. Señores, este señor vive de la música. Claro. Yo vivo de la formación. Otros viven poniendo bombillas, o montando sus propias empresas, o siendo carpintero, o siendo ingeniero, da igual. Pero al final está claro que necesitamos ingresar para poder vivir, ¿no? Entonces, lo primero que hay es que tumbar esa objeción de la palabra venta. Es que yo soy artista, no tengo que vender. No, es que tú eres artista que ofrece algo muy bueno para un número de personas, que le puede interesar lo que tú le estás ofreciendo. Y eso tiene que tener un valor. Entonces, lo que te comentaba antes, que no es igual vender aquí de manera física cuando vas a una tienda como Zara y alguien está, o vas a comprarte una cocina, ¿no? Y esa persona te dice, mira, pues te recomiendo esto. ¿Qué vender en internet? En internet es muy fácil que a la persona se le planteen muchas objeciones. Y tú tienes que tener ese conocimiento, esa hoja de ruta, para poner en valor todos los elementos que tiene, lo que le estás vendiendo, el beneficio, la promesa. Totalmente. Sí, ahí en ese episodio, cuando no salgo material, que ya no te se va de las canciones, para mí es básico el packaging. O sea, por ejemplo, con las kalimbas, las que me van entrando que vendo, yo me lo trabajo. O sea, tú, como ya sabes lo que vas a comprar, que es una kalimba. Ahora, cuando te llegas a la kalimba a casa, tú abres esa caja, la emoción ahí es vital. Lo que tú sientas en ese momento, antes de coger la kalimba ya. Yo me lo trabajo mucho, la caja de cartón dentro, lo que tienes, antes de sacar la kalimba. Imagínate esa kalimba con arenita de la playa de ahí del Palmar, en la cajita. Y este trocito de palo santo, para infienso. Claro, claro. Simplemente para que se lleve un trozo de tu ecosistema, ¿no? Lo que pasa es que eso no deberíamos hacerlo, ¿sabes? Porque te voy a decir, ¿por qué? Porque es arena de playa. Claro, claro. Sí, sí. La esencia, la esencia. Sí, sí. Yo lo veo súper importante hacerlo, pero también porque la conexión emocional que se produce con lo que has comprado. Totalmente. Claro, o sea, al final, mucha gente no va a querer la kalimba porque necesite la kalimba para su día a día. Va a querer la kalimba por el sentido de la pertenencia y por las conexiones contigo. Es decir, oye, es que yo me identifico tanto con esta gente que quiero tener una kalimba y luego la usarán. Pero al final la van a necesitar, ya te lo digo yo. Claro, claro, claro. Al final recurre... Yo, por ejemplo, en mi oficina, que yo trabajo desde casa, yo tengo siempre elementos que me relajan, que necesito estar tocando, que necesito... O sea, y la kalimba tiene también su... Uy, tenemos una parte tú y yo que nos parece un montón, Dani. Claro, tío. Porque me pasa igual con el tema del estrés del teléfono muchas veces, de que tienes que hacer cosas que se le haces ese día. O hay un equipo que se para. Hay decisiones que hay que tomar ya y no pueden ser dentro de una hora, ¿sabes, no? Y te metemos en este ritmo también tan frenético que dentro de que vivimos tranquilos también tenemos una parte muy estresada, una locura estresada. Yo pongo mucho el móvil en modo avión porque yo necesito trabajar con la creatividad, con mi cabeza y yo el que... Y no le tengo alarmas al WhatsApp ni a nada porque eso sí que es tóxico. Totalmente. Está todo el día con el WhatsApp y todo el día con la historia mal. Yo estoy deseando ponerme un WhatsApp Business eso y ponerlo en el ordenador. Para como quitarme el móvil, quitarme el móvil, quitarme cosas del móvil. Si lo utilizas con inteligencia... Está perfecto. Claro. Hay que sacar la parte buena de todo lo que está pasando ahora. Lo más importante con inteligencia es usar la mente. Claro, claro. Inteligentemente. Porque tú sabes la mente como es. Claro. Que no vuela demasiado. Que mira, estamos llegando ahí a la venta de Vargas, que es precisamente donde Camarón de la isla vivió tantos momentos y que... Empezaron a pagar sus primeros... De la familia Picardo, que es una familia a la que siento como mía. Es duro, ¿eh? Sí. Que quiero muchísimo. Ima Picardo, Susor, Caíto... Están en tu tierra, en tu pueblo, tío. Guau. Y esta es mi isla de León, sí. Esta es mi San Fernando. Mira, ahí está Víctor y está el Carlito. Qué bueno. Que también aquí de la isla. Qué maravilla estar aquí. Carlos, pues querido amigo, ha sido un verdadero placer. Ahora vamos a aparcar aquí. Qué maravilla. ¿Eh? Haber compartido contigo y seguro que con tu... Con tu... Míralos aquí. Con todo lo que nos has contado. Míralos aquí. Ahí está. Con todo lo que nos has contado hemos... Yo creo que hacemos algo, ¿no? Hemos... Hemos aprendido. Nada, yo te tengo que dar las gracias, ¿eh? Siempre porque desde que te conocí, te sigo todo lo que puedo. Nada, tío. Mi crecimiento personal ha ido en aumento y vamos deseando seguir compartiendo contigo conocimientos y vida, sobre todo. El primero de esta nueva sesión de capítulos de Mastercard edición mini. Eso, edición mini. Pero no por pequeño, sino porque en este habitáculo que es un mini hay muchísimo contenido. Mira, ahí está el Victor Iniesta. ¡Grande! ¿Qué tal, chavales? De maravilla. Ahora espérate, vamos a salir, vamos a salir. Claro, las fotitos de recuerdo y todo. Saludad aquí al personal. Hasta luego, compañeros. Hola. Gracias, ya. En la esa misma idént inconcebita. A ver la otra vez. Vamos a salir. Lo quiero también. Dio, vamos. Presentación de un junto con el lector de atención administrativo súper importante, Gracias.